Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un presupuesto en un ordenador y me voy a meter la página que más popular es, creo yo, que es PC Componente, ¿vale? Hay más, ¿eh? Hay un montón más. Y no digo que la compréis aquí, digo que es la más popular, por eso la voy a hacer aquí, ¿vale? Aquí tenéis ordenadores, yo voy a hacer uno normal. Ordenadores, voy a ver lo que hay. Ordenadores, aquí hay oferta, ¡uh! ¡Qué caro, ¿no? ¡Uf! A mí me parece caro. Bueno, si quiero montar yo el mío, ¿dónde está esto? Es que antes estaba más claro, monta tu propio ordenador. Vamos a ver. Que no os metáis ahora. Chiquillo, miradme, no lo sé ustedes. Configurador PC, venga. Este, creo que, ¿eh? Venga. Componentes base, aquí te va diciendo lo que quiere elegir. Pero no te dice el precio. Pues, ¿qué haría yo? El socket, la forma de conexión que hay en la placa, ¿vale? Todo tiene que estar conectado a una placa, entonces lo más importante es la CPU, la placa y la RAM. Bueno, es que importante es todo, pero si la CPU, si la placa es mala, va a ir peor. Yo, venga, un Intel este más chiquitillo, no quiero gastarme tanto. La placa, el procesador 100 euros y la placa 60, muy barato. Es barato, ¿vale? Es baratito. Usted ahora me elegí uno, que yo dije, venga, a ver quién consigue el más caro. Eso fue una bonza rey. Memoria RAM. Venga, ¿cuánto le ponemos? ¿Cuál es el mínimo que creéis que habría que ponerle? 16, 32, yo le pondría 32. Por el precio, es que también es para lo que lo quieras. Si es para jugar, te hace falta más que para mí. ¿Por qué, profe? ¿Tú por qué no tengo un ordenador todo grande ni para trabajar? Porque no juego. Entonces, si no juego, a mí debería tener un ordenador grande aquí para grabar para los vídeos. Que los vídeos sí exigen un poco de, pero es que tampoco, ¿vale? Venga, ¿cuánto? Marca, Kingston. Ahora Scorsair. Yo prefiero Kingston porque yo soy muy viejo. Te recomendaba, ah, que me lo recomiendan todos. Ah, no, me lo recomiendan que está estrenando más. Black Freezerish. 40, 16 gigas. Yo le voy a poner 32. Es que 32 es carillo, ¿eh? ¿Qué hago? Yo le voy a poner 32. Venga, esto. Caja Torre. Polar y más barata y más cara. Mira, esta mola mucho. Están negras, zinc. Y esta es más bonita por 7, 8 euros más. Y luego las hay flipantes. También tiene que ver que deje pasar el aire. Porque lo más importante es que haya ventilación, ¿vale? Entonces, yo qué sé. Eso ya tú, mira esta que chula, tío. Venga, esta misma. Que no me quiero gastar más. Si yo, total, no se va a ver. Ni que yo fuera... Venga, más cosas. Refrigeración líquida. ¿Cómo? Espérate. Esto viene terminado. Ahora tengo que elegir muchas cosas más, ¿vale? Refrigeración. Fuente de alimentación. Ya es muy caro para mí, ¿eh? Pero bueno, voy a coger la primera y la más barata. La fuente de alimentación que sea estable es importante. Por si no, tarjeta gráfica. ¿Lo quiere para jugar o no? Por si lo quiere para jugar. Claro, 719 euros en una tarjeta. ¡Qué locurón! 300 euros. ¿Dónde va? ¿No hay nada más barato? Entonces, por ordenar por... Por ordenar por... Espérate. 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 Pero... Esto está... Ordenar por... Ah, vale. Aquí está. Precio más bajo. Hombre, tampoco... Tampoco... A ver. Tampoco... Una porquería. Pero una cosa más normalita. Fijaros que la tarjeta gráfica también tiene... Memoria. Cuanto más memoria tenga, mejor. A ver. Todo cuanto más, mejor. Esta voy a coger. Que es básica. Se me está yendo caro, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo no quiero eso. Quiero... No tengo tiempo. Ojalá. Venga. Almacenamiento. Disco duro. Un disco duro ya está bien. ¿De cuánto lo queréis? Marca Kingston. Venga. Kingston. ¿Cuánto es esto? Un tera. Un tera para mí es poco. Dos tera. Pero fijaros que es el doble. 110 euros. Venga, no. Hemos gastado mucho en lo demás. Entonces, no... Tarjeta sonido. Esto ya va a integrar la placa, ¿vale? Lector de tarjeta. ¿Le ponemos, no? Hombre. Además, esto vale muy barato. Lo que pasa es que yo lo quiero interno. No lo quiero externo. Bueno, lo voy a añadir solo por el precio, ¿vale? ¿De qué? Porque yo tengo que hacer cosas y me pide leer la tarjeta esta, el DNI electrónico. Entonces, para leerlo tengo que tener una de esto especial. Y además ya tiene para leer tarjeta de SD, tarjeta micro SD, tarjeta de todos los tamaños. Ventiladores suplementarios. Sí. Que corre al aire. ¿Qué? ¡Uh! Mira qué bonito. Venga, esto mismo. Adaptador, red, wifi. Todas estas cosas vienen integradas en la placa, ¿vale? Por eso no leío ni tarjeta de sonido. Ahora, que quiero ponerle una mejor. ¿Quién le pondría una tarjeta de sonido mejor? La gente que graba vídeo. La gente que graba vídeo. La gente que hace audio. Va a tener siete entradas de sonido. Puntar. O te compras, como tenemos arriba, la mesa de montapost. Que eso viene todo ahí. Pero no es lo mismo. La tarjeta de sonido, cuanto más cara, más calidad da. Esto es como todo. Esto es como todo. A ver cuánto valen. Pasarle un ojo. Venga, vamos a ponerle una chula ahí, venga. Ahí, si tú estás, paga la junta. Da igual. DVD. Antes sí, ya no. Adaptador red, wifi. Eso tiene que venir la placa, ¿vale? Esto no debería hacer falta. De hecho, no lo voy a poner. La tarjeta de sonido tampoco. La he puesto por sistema operativo. ¿Ustedes creéis que yo lo voy a pagar? No. No porque yo tengo que trabajar con Guadalines, con EducandOS. Entonces yo voy a instalar en EducandOS y a tirar. ¿Vale? Por lo que yo hago. Ahora, ¿qué os tengo que decir? Que si pagáis el Windows, obviamente. Monitor, vean, este mismo. Que no me quiero gastar mucho. Yo tengo un ordenador en mi casa sin monitor. Yo tengo que conectar la tele. Es que yo la tele no... Yo la tele... No la veo. Brad Freedy. De esto. Teclado y ratón, 14 euros. Pues muy bien. Ratón no, auriculares no, altavoces no, micrófono no, silla no. ¿Cuánto me ha salido? Ah, pues no es caro. Incompatibilidad. Mirad, hay más ventiladores que huecos libres. O nada. Quitamos los ventiladores. ¿Dónde estaban los ventiladores? Están. Ahí. Fuera. Ya está. Añadir al carrito y comprar. Espérate que voy a sacar la tarjeta de la Junta y que lo pague a todo el ordenador. Estaría así, ¿no? Garantía de tres años. La verdad es que la garantía está muy bien y yo he comprado y no he tenido nunca ningún problema. ¿Vale? ¿Cómo me mandáis esto? Una captura, ¿sí? Porque otra cosa no se puede hacer. ¿Alguien no sabe capturar? Con EducantOS. Es que no sé. Yo no sé dónde se captura ahí, ¿eh? Vale. Pero siempre me... Yo no quiero eso. Yo quiero que me diga a mí cómo añadir al carrito. Hombre, le podía ir a añadir al carrito. Ver artículos. Hombre, no es caro del todo, ¿eh? No, o sea, no es barato, pero no es malo, ¿eh? Lo que elegí yo. Ahora lo que quiero es que alguno me haga. Pues yo quiero hacer más barato, un tolo más barato y otro que me haga. Yo el más caro. Yo para jugar. No, esto no. Hace la captura de lo otro y ya está, ¿vale? Venga. No, esto no es barato.